Una de las ciudades más antiguas de la comarca lagunera, fundada en 1884. Acompáñenos a conocer esta ciudad. ¡Bienvenidos a Lerdo! ¡Bienvenidos a Lerdo! Esta plaza se formó el 5 de febrero de 1875 por don Catarino Navarro. Acompáñenos a conocerla. La presidencia de Lerdo, fundada en 1905, es uno de los edificios más antiguos de esta ciudad. ¡Bienvenidos a Lerdo! ¡Bienvenidos a Lerdo, Durango! Caminar por la plaza de esta ciudad realmente transmite una sensación que te hace sentir que el tiempo no pasa. Y es que los edificios que la rodean y tanto la estructura que esta tiene, te hace sentir que te encuentras en el siglo pasado. Preguntando a los Lerdenses nos recomendaron que podíamos comer aquí y nos dijeron que podíamos visitar uno de los puestos de tortillones, que es como una gordita pero más blande, según lo que nos han dicho. Así que vamos a ir a probarlo y ya les diríamos que tal fue. Así que bueno, entonces nos disponemos a ir a buscar los tortillones que nos han recomendado los Lerdenses. ¡Acompáñenos! Después de buscar y buscar, hemos encontrado uno de los lugares que nos recomendaron los locales. y que son estos tortillones que se llaman el ranchero. Y nos han comentado que son de los mejores de la ciudad. Así que vamos a probarlos. Ya los tenemos, así que vamos a comer y a probar qué tal. ¿Qué opinas de que vas a comer tu primer tortillón? Pues espero que sepa muy bien porque oleó bastante rico, así que vamos a verlo. Vamos a sentarnos en una de las sillas, bueno, bancos que están acá. ¿Bancos de la plaza? Y pues vamos a verlo. El tortillón. Ok, acompáñenos a probar nuestro primer tortillón. Este. Y a decirnos también ustedes, pues, qué tortillón les gusta, si ustedes son de Ciudad Lerdo. Así que acompáñenos a buscar un lugar donde sentarnos y pues ahorita les compartimos qué onda, ¿no? No sabemos si así se comen los tortillones, no nos dijeron nada y como no nos dieron con qué, comérnoslo muy con las manos. Huele bastante bien y sí parece como una goreta grande. ¿De qué lo pediste? Frigoles con asado. ¿De qué penas, cuál es tu primera impresión? Sabe muy rico, me sorprendió. Así que, pues, ya sé por qué hay muchas puestas acá. La gente les gusta, disfruta de esto, así que... Ya un día vienen a Lerdo. Les recomiendo venir y... Que compren tortillones. Vemos cómo se comen, nosotros lo hemos así partido en pedazos y pues vamos a ver qué onda, ¿no? Bastante bueno, me gusta. Tenía bajas expectativas para esto, pero... Sabe bueno y más con hambre. Y el día de hoy vamos a acudir a un museo muy importante en la ciudad. Este es el Museo Ochalet Gorosab, el cual conserva uno de los sitios históricos más importantes de esta ciudad. Acompáñenme, vamos a conocerlo. Este museo posee una de las colecciones de piezas antiguas de la ciudad. Los cuales han sido recolectados a lo largo del tiempo de algunos de los pobladores que habitaban esta zona hace mucho tiempo. Desde cámaras, hasta algunos radios sintonizadores de algunos CDs antiguos, así como máquinas de escribir. Y también algunas oficinas antiguas, son distintas cosas que alberga este museo en la ciudad. El día de hoy nos hubiera gustado, pues, traerlos a conocer este museo a Francisco Saravia Tinoco. Pero, pues, por desgracia, está cerrado y es más que evidente. Entonces, pues, creo que nos tocó una mala suerte en este viaje, ¿no? En esta visita a la ciudad. Pero bueno, pues, no queda más que regalarles una postal de este avión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!